Hola queridas maestras Joana Cárdenas y Rocío Calderón, mi nombre es Belén Oseche del curso 503 y hoy les quiero presentar el trabajo que ustedes nos propusieron realizar del 11 al 15 de mayo. El animal que yo elegí es el tucán, su nombre científico es Ramfastidae. Unas características que yo investigué es que tiene el pico muy desarrollado y de muy vivos colores y que mide entre 18 y 65 centímetros. Existen 42 especies de tucanes. Están distribuidos por el continente americano, desde México hasta Argentina. Algunas especies prefieren las selvas húmedas tropicales de baja altitud, mientras que otras especies prefieren bosques más templados en cordilleras a altitudes hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se alimentan de bayas, de semillas, también de frutos, de los árboles o fruta madura. En otras ocasiones de insectos, de lagartijas, de pichones o huevos de otras aves. Algunos datos curiosos es que para los que han visto la película Río, este animal aparece en esa película, la película Río. Y otro dato curioso es que, como muchos sabrán y lo han visto en películas, en documentales, en la vida real, en algún paseo o algo así, los tucanes se encuentran generalmente en las ramas de los árboles. Mi trabajo ha finalizado aquí. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan recordado también cosas que no se acordaban de los tucanes, que para los que no han visto Río es una película muy buena. Y pues que estén muy bien. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!